Gladius La Gladius hispaniensis era una espada de hierro de doble filo cortante y una aguda punta. Estas características hacían de ella un arma con una función tanto cortante como punzante. Su longitud alcanzaba los 60 centímetros, incluyendo la empuñadura de madera cuya forma hacía de la Gladius una espada cómoda y con un gran agarre. De origen celtibérico fue adaptada por el ejército romano durante la Segunda Guerra Púnica.